No lo entendía, no entendía por qué me odiaban tanto. Y entonces siempre estás buscando el por qué, porque algo has tenido que hacer para que te odien. Meritxane a mí me lleva directamente al patio del colegio y me encontré unas pintadas por los arbustos, en los bancos que había entre los arbustos del patio, que ponía Zara Meritxane. Recuerdo el alivio de pensar, primero, Meritxane, bueno, no significa nada, que era como una, pensar que era una burla mi nombre, y más adelante, unos días más tarde, los chicos que estaban hablando de la puta del pueblo, que la llamaban Meritxane, y decir, no puede ser, o sea, no puede ser. Porque sobre todo decía, yo pensaba, pero ¿qué he hecho? Es que no he hecho nada en mi vida. O sea, no he hecho nada, no me he pasado ni con ningún chico. Escuchaba su respiración. Era una niña y a mí no me gustaba la vida. No me gustaba. No me parecía justa y no me parecía bonita. Solo era feliz en el campo de mis abuelos y en mi casa. Y solo era feliz haciendo música. De hecho, yo hago canciones desde los 12 años, y no es casualidad. Tenía esbozos de melodías que cantaba, que me inventaba, que hablaban de... Es que recuerdo una, que decía, que solo una frase, que era toda esta vida, ¿para qué? Cómo de triste tenía que ser esa... Que tuvo que ser ese momento de mi vida, para que esa etapa que es todo descubrimiento y diversión, y salir y amigas y chicos y novedad y tal, fuera tan terrible y oscura. Este momento de mi vida, creo que es... O sea, riéndome un poco, diría como mi pequeña venganza, o mi pequeña gran venganza, pero no, porque no es una venganza, en realidad no me vengo de nadie. Pero sí que es el primer momento en el que lo estoy diciendo.